La consejera Beatriz Zavala llegó a la sesión del INE con una propuesta que para algunos era indecorosa. Así que tras los abrazos entre Morena y el PAN, la consejera Zavala pidió cambiar la fórmula para designar a los legisladores plurinominales una vía alterna que quitaba la mayoría calificada a Morena, PT y Partido Verde en la Cámara de Diputados, aprobada previamente en las comisiones del Instituto. No refleja de manera objetiva la pluralidad política que la ciudadanía expresó en las urnas el pasado 2 de junio. Sin embargo, no tuvo el respaldo mayoritario. Refrendo mi respeto a la Constitución. No hacerlo es defraudar a la democracia y a México. El INE no quita ni regala diputaciones ni senadurías. La única que puede hacerlo es la ciudadanía. Recordaban que las reglas para la distribución del Congreso están en la ley y no pueden ser modificadas. No puede un órgano obligadamente imparcial moldear sus decisiones en función de un resultado electoral particular. Hubo incluso reproches a ex consejeros electorales que desde afuera pedían cambiar las reglas para que Morena y aliados no pudieran reformar la Constitución. No deja de ser llamativo las exigencias de personas que fueron consejeras electorales, que estuvieron aquí sentados y que no hicieron una modificación. Así que con las reglas preestablecidas en las leyes y aplicadas en elecciones anteriores, por 8 votos contra 3, el INE integró la Cámara de Diputados. PAN, PRI y PRD tendrán 108 curules. Movimiento Ciudadano 27 habrá un diputado independiente. Morena y aliados tendrán 364 diputados, una mayoría calificada que podrá modificar la Carta Magna. En el Senado, PAN, PRI y PRD tendrán 40 legisladores, MC 5, mientras que Morena, PT y Verde 83, a tres senadores de una mayoría calificada. La oposición calificó esta integración como un regalo para el oficialismo y para el presidente. Ahora quieren dar un premio en vez de un castigo a quien violentó la Constitución sistemáticamente. Pero Morena dijo que su contundente mayoría en el Congreso se la dieron los ciudadanos en las urnas. Pretender algo diferente es inventar. Pretender algo diferente es lloriquear. Movimiento Ciudadano adelantó que impugnará la decisión del INE ante el Tribunal Electoral. Jaime Guerrero, Fuerza Informativa Azteca.